En este último partido, solo voy a dejar que me dispare Para probar un poquito más a Jeruzi Tap A ver si me disparas, hijo mío, ¿quiero probar? Desgraciado A ver si me hace otro gol de acá, le voy a dejar, le voy a dejar, pásame, a ver Mano a mano, sigue siendo una porquería, chicos Desde acá, dispárame ¡Gracias!